Bueno, nos encontramos hoy celebrando acá el desfile de Punto Elegante en su primera edición con el apoyo de la Municipalidad de Funes y de Mercado Don Bosco. Estamos muy felices, la idea fue apoyar y fomentar el comercio de acá de Funes, así que bueno, más que contenta se sumaron un montón de marcas y un montón de sponsors de la zona, así que nada, disfrutando. La idea surgió en realidad de hacer un desfile en Funes porque nunca se hizo y bueno, Pau es organizadora de eventos, así que nos fusionamos un poco, yo soy licenciada en Relaciones Públicas y bueno, salió y surgió de esa manera. Estamos muy contentas. Nos parece muy bueno, es una buena propuesta para hacer conocida a las marcas, para que la gente conozca, para que también se acerque a Funes y vea todo esto que se hizo de nuevo, que está muy lindo, la verdad está muy buena la propuesta, sí. Todo de que hoy el mercado de Funes creció muchísimo, está súper poblado y la gente ya no quiere ir a Rosario a comprar y vienen acá y bueno, que sepan que tienen toda la variedad y todas las opciones para disfrutar de una temporada divina 20-24. Un look más de noche, la mayoría de las marcas son más tranqui para el día, es ver bien veraniegos, la temática, pero va bien tanto para el día como para la noche. Pero a mí me encanta formar parte de Nativa porque siempre están abiertos, no sé, ante cualquier problema, llenos de propuestas, oportunidades, así que un 10. Re lindo, re lindo, la verdad es que uno es más lindo que el otro. Siempre ya he tenido para diseñadores, para marcas de ropa, para tiendas de ropa y todo es muy lindo, sí, o sea, los diseñadores me gustan más. Con muchos emprendimientos de Funes y locales y chusmear un poco la moda y qué nos traen. Yo me toco Niki de primera pasada y vamos a dar un regalito a algún afortunado, cada integrante en cada pasada. A mí personalmente me encanta, me encanta, me gusta porque por ahí hay lugares y no los conocés y venís, ves un lugar, otro que te gusta, me encanta, me encanta. Está divino, está divino Funes, no somos de acá y la verdad que llama la atención el nivel que llegó Funes, impresionante, muy lindo. Con una linda noche, lindo evento, están todos los locales de Funes. Me parece genial, ya que la gente hoy está consumiendo mucho en Funes y por eso los invitamos a todos para que vengan a disfrutar del evento. ¡Gracias!